Sí, la pista cubierta es un intermedio en la preparación, porque se necesita un estímulo y alguna motivación inmediata para seguir adelante, porque evidentemente el objetivo principal siempre es el verano. Acaba de darse la salida ahora a los 20 kilómetros masculinos, 13 participantes, Juan Manalo Molina, Aquillo Fernández es el equipo español, Michele Vigoni y el vecino Ateno Goula son los participantes más destacados. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.